Neuritis, remedios caseros y naturales para la neuritis. La neuritis es la inflamación de un único nervio o una serie de ellos. Los síntomas a tener en cuenta son el entumecimiento alrededor del área afectada, sensación de hormigueo, sensación de quemarse, dolor agudo y punzante, y en casos severos la parálisis de los músculos adyacentes. Y sus principales causas son la entrada de sustancias tóxicas y otros fluidos en el cuerpo, deficiencias nutricionales, hábitos alimenticios incorrectos, desórdenes metabólicos, diabetes, el envenenamiento con arsénico, mercurio o alcohol, contusiones severas, fracturas y una presión excesiva sobre los nervios. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto, tu salud como tu aspecto, de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos a preparar varios remedios caseros para tratar la neuritis, utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina. Neuritis, primer tratamiento, leche de soja y miel. Preparación Toma una taza de leche de soja, añada una cucharadita de miel, mezcle bien y beba todas las noches. La soja es rica en lecitina, vitamina B y ácido glutamínico y tonifica el sistema nervioso. Neuritis, segundo tratamiento, jugo de zanahoria y jugo de espinaca. Preparación Toma 300 ml de jugo de zanahoria, añade 200 ml de jugo de espinaca, mezcle bien y beba. Esto fortalece el sistema nervioso y proporciona un alivio del dolor. Consejos adicionales El mejor tratamiento es proporcionar una nutrición óptima al cuerpo. Para ello incluya lo siguiente en su dieta. Trigo integral, arroz integral, semillas germinadas, leche, yogur y requesón. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puedes sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.